Los coordinadores del PAN y del PRD, los diputados Jorge Romero y Francisco Esquivel Huacus, dieron detalles de este encuentro y externaron su disposición a trabajar en conjunto para garantizar la seguridad, sobre todo durante el proceso electoral. Más allá de colores partidistas, todas y todos queremos que acabe o por lo menos disminuya la violencia en este país. Eso va más allá de una elección. Lo que queremos es que haya paz en este país. Entonces preguntarle cómo podemos, sin colores partidistas, ayudarle a la secretaria desde la Cámara de Diputadas y Diputados para lograr ese fin. Hoy por hoy hay personas que están declinando o que no aceptaron una candidatura porque saben que ya se están jugando la vida. Como el tema del alza a los homicidios, el tema de los secuestros, el tema del cobro de piso, lo que jurídicamente hay pendiente en esta soberanía y que debemos de trabajar en conjunto, como tipificar el delito de la extorsión penalmente, que es uno de los temas que van a venir, vienen a las iniciativas que envió el Ejecutivo Federal. Por otra parte, el seguimiento a la seguridad de los candidatos y candidatas federales, que es un tema lamentable, llevamos 17 asesinatos.